Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que estábamos con Zuno, ahora vamos a probar otra herramienta que me proponen en el curso de IA, ¿vale? Stable Audio Vale, han empezado Stable Diffusion Vamos a entrar por aquí Stable Audio Venga, esto ya lo he probado, como podéis ver Vale, yo creo que voy a tener que loguearme Aunque sea gratis, ¿vale? Y me saco Pilot como compañero Ok, voy a Login, a ver si me deja Login con la cuenta del Instituto Continuous Google Y a ver si me deja, ¿vale? Y si me deja, aunque sea una cuenta gratuita, algo me dejará hacer Queda hasta donde yo quiero llegar, a ver qué me deja hacer No, no ha entrado, ¿no? No ha entrado Vamos a probar otra vez Y si no probamos con una personal Que tengo yo, ahora sí me deja Vale Voy a leer un poco Esto ya lo he probado yo Pero ahora lo voy a probar mejor A ver si me sale lo que yo quiero Vale, las creaciones Son aptas para productos comerciales Ahora las especificaciones Vale Contorno de reproducción Para escucharlas Y este es lo de las creaciones La herramienta Audio-to-Audio Play significado entre las especificaciones musical Transformación de estilo Cambiar de estilo Una pista de audio Mejora detallidad Cambiar de instrumentación Ahora mismo no Subir el archivo de audio de hasta 3 minutos Voy a probar A ver si me deja subir una canción Para hacerla del mismo estilo ¿Vale? Utilizar un modelo de guía generativa Para crear los promes necesarios Vale, pues Yo quiero otra cosita Voy a copiar este pero Que era un prom destallado en inglés Para generar Una canción Con Stable Audio También tenemos modelos de promes Podéis escribir los modelos de promes Si uno funciona Lo copiáis y lo pegáis Luego lo podéis usar un montón de veces De una banda sonora Del Tema Principal De un superhéroe Llamado Lince De la noche Con un estilo Similar Al de John Williams En Superman Y ¿Cómo se llama? El compositor de Danny Elfman En Spiderman ¿Vale? ¿Vale? Si hay muchas cosas De dos hechos En clara, precisa y breve La canción Debe tener letra ¿Vale? ¿Vale? Bueno Vamos a hacer la primera sin letra Y luego la llave Esto lo voy a copiar Por si me hace falta Y esto me va a dar el prom Que le voy a pasar a este Que con la audio ¿Vale? ¿Vale? Uy No sé si esto se lo va a tragar Porque esto me ha devuelto Para hacer detalles Y si no se aprose Claro Es precisa y breve Pues no sé No sé si se lo va a tragar Todo esto Pero bueno Modelo Hermo moderno Duración Ponerle dos minutos Nada más No tanto Solo quiero ver una muestra De más Voy a poner una música De muestra Aquí Vamos a ver Mira no No quiero prom Ya está A ver con esto ¿Qué hace? Y ahora Voy a buscar una canción No sé yo si va a entender tanto Porque claro Fijaros los otros prom Lo poquito que he puesto Vale a lo mejor con esto Pues lo hace un poquito mejor Pero no lo sé ¿Tengo difíciles canciones ya? O qué barbaridad Ya está Vamos Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho y y me ha creado otra vez si me deja si me deja le voy a poner publico tambien y voy a probar pero bueno como estoy con este vel audio bueno el caso es que estoy para comparar tambien yo que se pero lo que voy a hacer es voy a pausar el video y voy a meter una cancion para que el tenga mas mas cerca lo que yo quiera vale bueno pues ya tenemos nuestro muestra de cancion nuestro prompt no puede ser tan largo vale voy a ver la guia a ver que me dice format, género, subgénero instrumento donde me estais metu format, orquestra vale, asi si metu, vamos a poner tu orquestra tengo una orquestra no tengo ni idea de música pero bueno vamos a intentarla género género soundtrack no un género pone epic music for movie a ver si le vale como género que no lo se subgénero vale voy a poner soundtrack super hero classic un género movie classic un género movie subgénero super hero no se no se si se lo va a tragar pero yo voy a probar vale instruments no lo se voy a sacar los instrumentos de aqui que paso a usar copilot que paso a usar copilot que aqui hay definición un género strings band todo voy a poner todo strings brass woodwinds no se voy a probar move epic move epic move epic esto es lo que los prompts que si lo escriben mal pues sale lo que ha salido styles es film instrumento a ver si epic no funciona ahí tempo que tempo que depende le pone tempo normal luego lo cambio si es tempo build estudiando es que no se ah pone fast y toca estamos aprendiendo bpm no lo se no lo se bueno aqui hay ejemplo pero yo a ver no hay ninguno de aqui hay muchos mas vamos a dejarlo asi por ahora vale le voy a subir el audio tengo un mes 10 minutos gratis tengo un mes va tengo un mes 10 minutos gratis vamos a ver vamos a ver ahora esta procesando la canción que han introducido ah tiene copyright voy a ir conectado a ver si cambio a ver lo que sale que hace no se puede no se puede vale pero bueno lo vamos a intentar con esto de esta manera lo voy a hacer con el otro con el sumo el timo de la alma vamos 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 no me gusta voy con esto no me gusta voy con esto venga estilo de música cinematic epic super hero y esto si intento subir un audio me va a decir lo mismo me va a decir, tiene derecho pero bueno, yo lo voy a intentar tiene que ser muy nudo entonces nada, no tiene que ser original no me vale bueno, voy a probar con esto vale parece mejor que el stable diffusion este es el stable audio el stable audio a mi no me ha funcionado medio bien vale no me ha gustado bueno, bueno, bueno si, o sea no, no mejor que el otro pero si rompe no estaría bien lo que ahora que está generando a la vez un poco demasiado wow, este símbolo es más bueno, pues esto es lo que he enseñado para mí mejora el solo pero bueno ahora hay que probar lo que he enseñado no no no